¿Tú dirás? Es la hermana de mi madre, pero nunca la he conocido estando bien. ¿Y desde cuándo está así? Siempre ha estado en instituciones. O sea que esta historia viene de largo. Por lo visto padecía de nervios y la cosa fue peor. Mi padre se empezó a encargar de ella cuando murió mi madre y cuando falleció mi padre, yo. ¿Y por qué nunca me habías dicho ni una palabra de esto, Begoña? Jesús, porque mi padre es un tema que siempre ha llevado con discreción. Nadie alardea de tener un enfermo mental en la familia, ¿no? Pero tu padre tendría sus motivos, yo quiero oír los tuyos. No supongo que los mismos. ¿Supones? Begoña, una cosa es la discreción y la otra es mentir para ocultar la realidad. Y soy tu marido. ¿Cómo has podido ocultarme algo así? Por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a mí? No, a tu reacción. Alguna vez te he hablado de mi vida en Inglaterra. De aquella etapa y de aquel hombre. ¿Qué hombre? Ah, tu prometido, el tal Bennet, ¿no? Cuando él y yo nos prometimos, quise que supiera todo de mí. Quería ir con la verdad por delante si íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. ¿Cómo debe ser? Sí, eso mismo pensaba yo hasta que le hablé de mi tía. ¿Me estás diciendo que deshizo el compromiso por la enfermedad de tu tía? Les entró el miedo, a él y a su familia, de que la enfermedad de mi tía pudiera ser hereditaria. Pero los prejuicios están por todas partes. Aquí, sin ir más lejos. Todos los marinos soportan el destino que solo uno de ellos merece. Amigo, así que es eso. ¿Cuántas veces has dicho que cuando hay una manzana podrida en una familia, todos los demás lo están? No, Begoña, no. No puedes comparar lo que hizo Valentín con tener a una tía en un manicomio. Y yo te habría apoyado. No habría dejado que cargaras con esto tú sola. Lo siento, tuve la decisión equivocada. Lo que más me duele no es la mentira. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que no confiaras en mí y que me tengas miedo. Porque yo puedo perder los nervios y... Y sí, ser un idiota. Pero por encima de todo te quiero. ¿No me creas? No sé, Jesús, es que... No sé en qué punto estamos, sinceramente. No. Pues yo estoy en el mismo punto que cuando pedí tu mano. Enamorado. He cometido un error muy grave y lo estoy pagando. No, pero para mí solo estás tú, Begoña. Pídeme lo que quieras. Pero por favor, perdóname. Empecemos de cero. Sin mentiras. Sin secretos. Ni tuyos ni míos. Yo estoy dispuesto. Y tú. A partir de ahora voy a dedicar mi vida a hacerte feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!